Por supuesto que vamos a hablar de salud y con quién mejor que con la doctora Patricia Ramírez Mesa, médico cirujano y homeópata de Omkure, medicina biológica y regenerativa alemana. Doctora, como siempre un placer, bienvenida y muy buenos días. Hola David, buenos días, pues aquí contentos de estar otra vez contigo. Nosotros también, doctora, ¿qué cree? Nos han seguido preguntando por el tema de diabetes, de sus complicaciones y que si es diabetes, prediabetes o que si ya va avanzada o que si ya me dijeron que tengo prediabetes, ¿qué significa? O sea, es un tema, temazo que por cierto, hoy estábamos platicando, doctora, déjeme decirle así súper rápido, que entre las efemérides del día de hoy está este del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Así es. Y que somos número uno. Desgraciadamente. Y creo, que no me equivoco cuando le digo, doctora, estos temas están súper relacionados. Definitivamente, el origen de la diabetes empieza con la obesidad. La obesidad se suma muchas enfermedades. Cualquier persona que tiene más de 15 kilos arriba de su peso corporal, seguramente con el tiempo empieza con un hígado graso, colesterol, triglicéridos, empieza a ser diabético y termina siendo hipertenso. Ese es el combo que trae un sobrepeso. Así que sí, la obesidad es una enfermedad de mucho riesgo que va a complicarle la vida a todas las personas en un mínimo de cinco años después de que no logran bajar de peso. Uno de cada tres niños entre 6 y 19 años tiene obesidad, obesidad infantil. Infantil. Yo recuerdo que, bueno, en mi generación, no le voy a preguntar su edad, doctora, por supuesto, pero yo puedo hablar de la mía. Y pues yo cuando era niño, hace más de 40 años. Así es. Pues era rarísimo hablar de un niño con diabetes o con obesidad. Y hoy es de todos los días. Con esta medicina biológica y regenerativa alemana de Uncure, ¿también podrían ayudar a menores de edad que traen este problema de obesidad y sobrepeso? Así es, efectivamente. Tú bien lo dices, cuando nosotros íbamos a la escuela, había solamente un niño gordito en nuestro salón de 30. Era así, el gordito, porque era el... Porque era el básico, el que se veía. Hoy los niños de 30 niños que hay en un salón, solamente hay uno, un flaquito. Así de severo está el problema de la obesidad. Y estos niños, desgraciadamente, los papás no toman en consideración que a pronta edad, es decir, a los 25, 30 años, seguro este niño va a empezar a tener problemas de síndrome metabólico, que es cuando se les mancha el cuello, ¿no? De negro, la cintura, los coditos, ajá. Con sobrepeso, resistencia a la insulina, se hacen estas rayas negras. Exactamente, eso es aviso de que... Detrás también, ¿no? Por más que le tallen, parecen costras negras. No, eso le puede tallar y tallar. No es mugre. No es mugre, es azúcar acumulada. ¿Qué significa esto? Que el pañiño, en promedio, a los 35 años, va a empezar a tener problemas con el azúcar. ¿Qué hace la medicina regenerativa? Independientemente de la edad que tenga el paciente, quiere decir que hay un proceso de envejecimiento en los órganos, principalmente en el páncreas y en el hígado, ¿te ven? Entonces, todo lo que convierte o todo lo que comemos se convierte en azúcar y esto lo maneja el hígado y el páncreas. Como hay excesos de azúcares, el cuerpo de inicio todo lo acumula en grasa, por eso es que suben de peso. Pero empieza a haber un exceso de grasa en el cuerpo y entonces el cuerpo ya no sabe cómo manejarlo y detona el azúcar alta. Entonces, detonan como diabéticos. ¿Qué hace la medicina regenerativa? Desintoxicar el hígado, mejorar la función del páncreas, revertir los daños para que el sistema se acelere en metabolismo, empiecen a bajar de peso, empiece a controlarse la glucosa y eviten ser diabéticos. Entonces, si tienen niños aquí ya de 8, 10 años, 12 años, que no los logran bajar de peso, es importante que tomen los papás conciencia que es el momento de tener una enfermedad de sus hijos a futuro. Y también como papás, porque desgraciadamente es un combo, hijos gorditos, papás gorditos, eso es una obligación. Entonces, ¿por qué tienen malos hábitos de alimentación? Entonces, yo les digo en la dieta, hay que cuidar la dieta en familiar. ¿Qué tiene que el papá hacer? Empezar a cuidarse primero, comer sano, empezar a hacer ejercicio, porque el niño hace lo que el papá hace. Si el papá no hace ejercicio, no come bien, pues obviamente el niño sabe que eso es natural y come muchas golosinas, come mucho azúcar y empiezan a engordar. Doctora, y aquí yo veo también este asunto, bueno, ojo, también, si usted ya le pasó de adulto, que fue delgado toda su vida y de repente empezó a juntarle, yo he escuchado mucho, doctora, de que aguas porque te la estás pasando muy bien, traes unos kilitos de más y a lo mejor no hay tanta bronca, pero conforme avance la edad, 40, 50 años, esto se puede volver crítico. Sí, personas que tienen 5 kilos, uno debe de pesar lo que uno mide. Si mides unos 55, tu peso ideal son 55 kilos, puedes tener 5 kilos arriba, máximo 60 kilos, ¿ok? De ahí no tienes tanto problema. Pero si tú ya empiezas a pasar 61 y al otro año 62 y al otro año 63 y finalmente vas acumulando kilos, ya no los bajas, seguro, seguro tú vas a tener problemas. Primero del hígado graso, colesterol y triglicéridos altos. La vesícula se llena de piedritas y al rato ya te quitaron la vesícula y al rato ya tienes un problema de una prediabetes. Primero el síndrome metabólico, ¿no? Que es lo que decíamos y la prediabetes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente a los primeros síntomas? Es medicina preventiva. Si ya no logras, aunque hagas dieta, aunque coman lechugas no bajan de peso, ¿no? Si no logras este… Exactamente, no controlas tus niveles de peso. Tienes que ir al vehículo porque seguramente vas a detonar con una diabetes, una hipertensión. Es más barato prevenir, hacerse un tratamiento a tiempo, ahorita que podemos desintoxicar fácil tu hígado, quitarte ese sobrepeso, evitar una complicación. O si ya la tienes, que ya te dijeron, ya eres prediabético, ¿no? Ya también todavía cuando es una prediabetes se pueden revertir los daños porque apenas es el inicio de la descompensación. Entonces, la medicina regenerativa en esos dos principios es maravillosa porque te revierte y te evita las enfermedades. Si ya tienes la enfermedad, también es maravillosa porque primero te va a controlar, te va a evitar esa polifarmacia y sobre todo evitar las complicaciones. Eso es lo más importante. Entonces, cuando ya no hay avances es porque el hígado… Lo voy a decir muy coloquial. Sí. Obviamente, mis términos no son médicos. Por eso está la doctora Ramírez con nosotros. Pero digamos que cuando ya está haciendo algo y no le funciona en cuanto a dieta, ejercicio, dice, ¿por qué hago ejercicio? ¿Por qué hago dieta? ¿Por qué como pura lechuga y no pasa nada y sigo mal? Y me sigo sintiendo mal en un ojo de peso, pues porque el páncreas y el hígado ya te están diciendo, pues es que ya me amolaste. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente. Medicina regenerativa. Medicina regenerativa. No hay nada más para prevenir y sanar al paciente que la medicina regenerativa. La medicina en general, alopática, que es lo que todos conocemos, lo único que hace es detener enfermedades, pero no alivia al paciente. Esa es la gran diferencia con nosotros. ¿Por qué? Porque le damos al cuerpo la capacidad de recuperar, la capacidad de sanarse, le quitamos al cuerpo los excesos que no pueden trabajar y le ayudamos a que se regenere. Todos los días estrenamos células nuevas, todos los días en nuestro cuerpo. La medicina tradicional no permite esa regeneración. La medicina regenerativa lo que hace es que esas células nuevas que están naciendo nazcan otra vez nuevas, con toda la energía para trabajar eficientemente, con toda la capacidad de curarse y de evitar complicaciones. Eso es la gran importancia de conocer y de empezar a tratarse con tratamientos que de verdad ni son agresivos, no son, no tienen sustancias químicas, finalmente hacen una respuesta en el paciente y los pacientes desde la primera semana de nuestros tratamientos ven los cambios, David. Eso es lo bien bonito que vemos en nuestra consulta todos los días. Llega el paciente a la siguiente semana, doctora, ya me siento mejor, ya duermo mejor, ya hice del baño, ya empiezo a bajar de peso porque también se nota el peso también. Oiga, ¿y se puede hacer algo con alguien que ya trae la diabetes muy avanzada? Porque ahorita estamos hablando de prevenir, prevenir, detenerlo o prediabetes o en los primeros momentos, pero cuando, si nos está escuchando alguien que dice, no, pues es que mi papá ya tiene tantos años con diabetes y ya trae daños oculares y ya tiene otros problemas más delicados y también se puede ayudar a las personas que ya traen algo avanzadillo. Sí, los pacientes diabéticos de mucho tiempo de evolución lo que sufren son de las neuropatías y les dicen, eso nunca se les quita. Sí, sí se quitan las neuropatías con la medicina regenerativa. Pacientes que tienen problemas de glaucoma o retinopatía, se puede detener el daño. Pacientes que ya les dijeron, su riñón está fallando, se puede detener el daño, revertirlo, porque sí lo hemos visto mucho en los laboratorios, hay insuficiencia renal, grado 1, grado 2, incluso grado 3, logramos revertir el daño, finalmente se detiene para que el paciente no llegue a su mayor temor, que es de conectarse a la máquina, que es finalmente el daño más complicado en un paciente diabético. No llegar a una hemodiálisis. No llegar a una diálisis principalmente. O a un... Una amputación, porque también eso puede ser una complicación, perder la vista, ¿no? Pero sobre todo el manejo del dolor, porque lo que sufren todos los diabéticos es la neuropatía, y eso sí se corrige. ¿Cómo se corrige? Porque reparamos el páncreas, porque reparamos el hígado, reparamos el sistema nervioso, que está dañado por los niveles altos de glucosa, y el dolor desaparece. Y ahora, me imagino que llega un paciente a un cure, y evidentemente lo primero que hacen, como nos ha platicado en otras ocasiones, doctora, es hacerle un diagnóstico a fondo, porque a lo mejor hay dos pacientes que parece que tienen lo mismo, pero pues cada uno va a traer sus particularidades, ¿no? Sí, sí. Sí, tenemos un equipo de diagnóstico que se llama bioresonancia, es un estudio a nivel celular que nos va a permitir saber en específico de cada paciente cuáles son los daños. Entonces, aparentemente pueden tener la misma enfermedad, como tú dices, pero no iniciaron igual o no tienen las mismas complicaciones o cada órgano tiene la capacidad de compensarse. Entonces, este estudio detecta más de 120 mil parámetros en nuestro cuerpo, lo que nos permite saber a detalle de dónde viene el problema, ver qué órgano o qué sistema está descompensado, y ahí es donde más damos un tratamiento personalizado con la medicina regenerativa. La maravilla también de esto, aparte de que tenemos ese diagnóstico que es bien diferente a los laboratorios o la tomografía, tenemos el tratamiento que nos va a permitir tener al paciente en corto tiempo, dos meses o tres meses, podemos darlo de alta porque su sistema se recupera. Entonces, ni siquiera son tratamientos a largo plazo, les quitamos la polifarmacia, los ayudamos a que se sientan bien, recuperen su salud y la vida finalmente. Sí, aquí básicamente es entender, entre otras cosas, que si se siente mal, no es normal. No es normal. Cualquier cosa que te duela en tu cuerpo, no es normal. Es una llamada de atención y hay que escuchar a tu cuerpo. Y eso te va a ayudar a prevenir y evitar complicaciones y gastos mayores, David, porque eso también hay que tomarlo en consideración. Enfermarse es muy caro. Estar descompensado es muy caro. Te va a salir más barato. Si tú escuchas a tu cuerpo ahorita, le das un tratamiento de medicina regenerativa, le haces un diagnóstico preventivo y te vas a evitar muchas cosas a futuro. Claro, doctora, pues antes de despedirnos, compártanos las veces a través de las cuales los pueden contactar para agendar una cita con ustedes en Uncure, Medicina Biológica y Regenerativa Alemana. Y, por supuesto, como siempre le pregunto si nos va a dejar alguna promoción para nuestros radioescuchas y audiencia en general. Claro que sí, David. Tenemos clínica en Tecate y en Tijuana. Estamos en nuestras redes sociales como Clínica Uncure. Ahí pueden ver muchos testimonios que es nuestra carta de presentación que confirma lo que nosotros estamos diciendo. Muchas personas que se han tratado y por los cambios que se ven desde el inicio. Entonces, pueden marcarnos al 664-460-4308 o en las redes sociales como Clínica Uncure. Y, pues bueno, finalmente las primeras 15 personas que se comuniquen con nosotros, David, vamos a regalarles el estudio que es la bioresonancia. Perfecto. Creo que todo mundo lo primero que tiene que saber es qué pasa en su cuerpo. Y ahí de tomar la decisión si lo quiere dejar así o si lo quiere corregir con la medicina regenerativa. Entonces, 664-460-4308. Las primeras 15 personas que se comuniquen comunican con nosotros gratis la bioresonancia. Y ya se lo anotamos aquí en nuestro muro para que ahí lo pueda anotar en caso de que sí, ya sabe, si viene manejando en cuanto pueda pararse. Ahí puede copiar el número si no lo alcanzó a cachar. El número de Uncure, 664-460-4308. Doctora, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, David. les esperamos de regreso muy pronto. Buen día. Cuídense mucho y a bajar de peso porque les toca con nosotros en Uncure. Sí, y a cuidarse de eso de la suquítara y demás que ya no hemos platicado. También hay que seguirse cuidando con la dieta y demás. Definitivamente. Y más con nosotros en Uncure, 664-460-4308. Gracias. Es la doctora Patricia Ramírez Mesa, médico cirujano y homeópata de Uncure, medicina biológica y regenerativa alemana. El número de Uncure, 664-460-4308. Gracias.